Antes le voy a mostrar algo con cubiertos que es bien interesante. Venga, le tengo tipsitos para reducir medidas para bajar de peso interesantes. Y son de los errores más comunes que comete la gente. Uy, como por ejemplo dejar de comer. Por ejemplo dejar de comer. Así que rueda la mupi y existen estos varios errores a la hora de hacer ejercicio. Estas equivocaciones son las más comunes de lo que parece. A continuación vamos a ver cinco tips para obtener excelentes resultados a la hora de hacer ejercicio. El primero, la elíptica. El problema es que con este aparato no se utiliza un movimiento natural para trabajar el cuerpo. Ejercicios que utilizan movimientos naturales como correr o brincar son más efectivos a la hora de tonificar los músculos. Ya tengo otro. ¿Cuál, cuál? Mucho tiempo, pocos resultados. Una de las mayores barreras por las cuales la gente no hace ejercicios es por falta de tiempo. En lugar de ejercitarse una hora a intensidad leve, es más efectivo hacerlo por 30 minutos a intensa, a intensidad máxima, perdón. Sí. Sin descanso. Sin descanso. 30 minuticos de chorro, 30 minutos de chorro. 30 minutos de chorro, de chorro, de chorro, de chorro, de chorro. Y es mucho mejor que una hora dándole suave. No, es que que ganan las personas yendo una hora, dos horas, tres horas yendo al gimnasio. Sí, se van es a hablar o a chatear, a hacer vida social, ¿no? No, no. Si no, al gimnasio a hacer ejercicio. O a darle suave al ejercicio, ¿no? Sí. Hágale más bien media horita un poquito más, con más berraquerita. Demasiado cardio. Muchas veces se piensa que el ejercicio cardiovascular es el único que sirve para bajar de peso porque es el que más calorías quema. Y no es así. Tiene que haber una combinación de todo un poquito. Así que demasiado cardio, tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, casarse con una sola rutina, Mónica. Una sola rutina, claro. Sí, cuando se realiza la misma rutina, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, el cuerpo se acostumbra y es más fácil. Porque los músculos reconocen el movimiento. Pero si se cambia de rutina a diario, el cuerpo va a aprovechar mejor los ejercicios y no se va a sentir aburrimiento. Por supuesto. Y va a quemar más fácil calorías. Por eso es que yo quemo tantas. Porque todos los días hago ejercicios diferentes. Porque puedo comer oblea con doble porción de Arequipe. No, yo me estaba estancando, pues siempre he sido delgada, gracias a Dios, tengo un cuerpo agradecido. Pero me pasaba en Cali, por ejemplo, cuando iba a los gimnasios, que siempre hacía... Y a los gimnasios tradicionales, no estoy en contra de ellos, obviamente, pero siempre hacía los mismos ejercicios. Siempre hacía las mismas veces. Ahora, con ejercicios funcionales, funciona mejor. Le tengo el último. No tener compañía. Hacer ejercicio solo puede ser bueno. Sin embargo, muchas veces es necesario esa persona que nos motive cuando más se necesita. Y tener un poco de competencia también puede ayudar a dar un poco de más esfuerzo. Por ejemplo, ayer empezamos con doña Clarita. Sí. Empezamos a hacer ejercicio juntos y con don Alex. A mí me gusta hacer ejercicio sola, la verdad. Sí. Para no tener momentos así como de conversar, uno se concentra solamente en hacer los ejercicios y ya, va lo que va. Eso sí, si uno tiene una buena compañía, como en el caso suyo con Clarita, que los dos hacen una competencia y están ahí retándose constantemente, eso funciona bien. Vale, chévere. Muy interesante. Sí. Muy bonito. Bueno, ahí está. Los cinco consejitos que teníamos para ustedes para quemar un poco más de calorías y no enfrascarse en la misma rutina. Muy bien.